La mañana con 23 minutos, volvemos con más información aquí en Proyecto Puente. Ahora nos vamos, ahorita vamos con la sección de comentarios en Proyecto Puente. Tenemos a Marco Antonio Manríquez, Priscila, periodista y papá de Sebastián, que por fortuna regresó sano y salvo. Vamos a darle la bienvenida desde Caborca. Marco Antonio, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, y está atento auditorio de Proyecto Puente. Pues aquí, aguantando todo lo día, los catarrazos y las secuelas, como quien dice, de todo lo que acaba de suceder recientemente en el sentido de la violencia aquí en Caborca. Tu hijo, entonces, está bien. Platícanos cómo fue que ocurrió. En tu caso, ¿estabas ahí con él cuando se lo llevaron? Pero por fortuna, ahorita está sano y salvo, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a Dios que está sano y salvo. Y principalmente agradecimiento también a todas las personas que se solidarizaron, que fueron miles, y gracias a Dios, pues, de alguna forma u otra, este contribuyó a que fuera liberado con la bendición de Dios, porque es algo tan doloroso, Luis Alberto, pasar en carne propia. Tú sabes que uno como medio de comunicación a veces da las noticias, y aunque es empático con el dolor de las personas estas que están agraviadas por la falta de sus seres queridos, ya viviendo en carne propia es algo sumamente doloroso, y pues, mis bendiciones para todas esas personas que se encuentran todavía privadas de la libertad, y sobre todo a sus familiares, porque pues estamos con ellos, sabemos lo que es esto doloroso, y así como también esas personas que soltaron a mi hijo y a su amigo, y a otra persona, pues le rogamos encarecidamente que lo suelten, que vean, si traen sus problemas, problemas que traigan de negocios entre ellos, pues que no se involucren a la sociedad civil, ¿verdad? Ese es un llamado de, como padre, y que sé lo que se siente el dolor de no tener a un hijo. Ahora, sobre los hechos, fíjate que el día 14, el día 15, como mi hijo trabaja en un restaurante, y su compañero y su amigo estuvieron juntos desde el kinder, incluso mi esposa que es maestra le dio clases a Eduardito, y pues interactuaban ellos desde chiquitos, y se quedaban a dormir en mi casa, o luego en la casa de él, como sucedió este día, como habían descansado, se pusieron de acuerdo, habían descansado su trabajo, se pusieron de acuerdo para jugar videojuegos, y todo eso, y a comer, a divertirse, pues o sea, como una chavalada. Y comenta la señora que como a las 3 de la mañana ellos estaban dormidos, cuando oyeron que fue por el portón, y entró con loco de violencia, gente armada, con la puerta de la cocina, abrieron, y pues la señora asustada, había dos niñas ahí, sobrinas, ella que las estaba cuidando, y dijo, no, no tiren, no nos hagan daño, hay niños, no, 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 no se preocupe señora, ustedes no les vamos a hacer nada, y si estos muchachos no tienen nada, les prometemos que se los vamos a entregar, como que pues sabrá qué problemas traerían ahí con los que vivían antes, o no, no sabemos, sinceramente, pero en ese interés como preámbulo te digo que pues mi hijo le habló a mi esposa que se iba a quedar a dormir en la casa de Eduardo esa noche, como habían descansado, y había habido balaceras en la noche para que no se moviera por seguridad, bueno, no sabía que iban a irrumpir ahí, entonces pues de ahí para adelante pues fue un calvario, ¿verdad Luis? Aquí apechugando sin saber nada, y haciéndose unos miles de conjeturas, y imaginándose dolores que puede haber sufrido las personas estas que uno quiere, entonces es algo muy doloroso, aunque afortunadamente ya casi al anochecer del día 16, pues llegó y tocó la puerta abruptamente asustado, yo estaba en la sala, me asumí por la ventana y miré que él, yo me podía abrir la puerta, pues también de la emoción, de todo lo que conlleva, o sea, pues estallamos en llanto, porque mi familia al oír los toquidos tan fuertes, pues salió, y no quisimos hacerle más preguntas, solo que lo traían encapuchado, o sea, que no mirara todo eso, que recibía pues amenaza más que nada psicológica, pero pues el niño, el joven, mi hijo, pues no, no sabía nada, a ver si era cierto, no era cierto que le iban a hacer lo que le decían, pero pues son detalles que por este, por ese crecimiento de la, o lo conducente que está haciendo la policía fiscal en este caso. Le pidieron que no dijera nada, Marco Antonio. ¿Mande? Le pidieron que no dijera nada. Eso no lo he comentado con él, porque está en estado de shock, pero me imagino que, pues de alguna forma se siente a no querer decirnos nada, o a lo mejor porque él dice que no miro nada, no miro rostros, no miro nada, y que él pues nomás agachado, nomás recibió unos coscorrones, dice, en la cabeza, y hasta eso que lo trataron bien, dice, dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe lo trataron bien, pero sí, sí está todavía en estado de chocra, ayer todavía en la tarde, ya es que ya comió algo, porque no quería ni comer, y todavía que no aparecía su amiguito, pues porque se lo llevaron en carros diferentes, Luis Alberto, se lo llevaron en carros diferentes, desde que lo sacaron, y pues la congoja, dice él, de estar pensando cómo estaría su amigo, porque no lo podía ni ver, y sobre todo la incertidumbre de la mamá de Eduardo, en este caso, porque, ¿cómo decirle que ya nos habían entregado nuestro hijo, y no aparecía Eduardito, y la señora que se los habían llevado juntos, pues fue una serie de contradicciones sentimentales, y congojas, y no hombre, fue peor que una trama de telenovela, y pues lo que uno se siente ahí, Luis Alberto. Bien, pues qué bueno que nos estás contando, Marco Antonio, y que no pasó a mayores, están dos personas todavía desaparecidas, ¿verdad? ¿Son jóvenes también? ¿Son jóvenes? Uno es padre de familia, sí, más de los jóvenes, estamos de treinta y tantos años, uno de ellos es el bañil, y la otra persona realmente no sabemos, porque cuando estábamos en los trámites ahí de la fiscalía, que por cierto, sí fuimos atendidos oportunamente, directamente la procuradora, nos atendió ahí, y pues levantamos el acta ahí entre el Ministerio Público, y nos comentó ahí extraoficialmente el encargado, que solo cinco personas habían interpuesto denuncia, pero por fuera nos enteramos de forma, de forma, lo que dice la rumorología, no de que fueron muchas más personas las que se encuentran privadas de libertad, pero esto mientras no se haga oficial, pues no se puede decir con certeza. Muchas gracias, te agradecemos mucho Marco Antonio, estamos en contacto, cualquier cosa aquí estamos, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Gracias, vamos con comentarios de la audiencia.